Representante del Corregimiento de Mesopotamia, Gustavo Ríos González, edad, 71 años. El Corregimiento de Mesopotamia estuvo marcado por el dolor, la violencia, trató de opacar los hermosos verdes del campo, lágrimas y sentimientos de tristeza fueron por varios meses la panorámica de éste, pero en medio de tanta amargura, tristeza y dolor, se encontraba don Gustavo Ríos González, en medio de la más grande riqueza que pueda tener la tierra. Un campesino que luchó por unos principios toda una vida, viviendo en Mesopotamia, lo hacía enfrentarse a la ilusión de que este corregimiento se convirtiera de nuevo en lo que un día fue, donde él pudiera seguir cultivando la tierra, pues desde que era apenas un niño de 8 años, inició en este campo. Yo empecé a trabajar los años trabando la papa, porque mi papa es muy pobre, es muy pobre. Primero, la papa es en quemado, a surco, en quemadito, a surco. Uno se va a un rastrojo y se va, lo quemaba, lo rozaba, lo quemaba y ahí se embaraba para surco, sin abono, sin bañar, eso daba papa así, sin bañar y sin abono. La poca capacidad para estudiar los llevaron a que estando apenas en la niñez, tuviera que enfrentarse a una realidad, el tener que trabajar para ayudar a su padre, con una obligación en la familia, y aunque fue el séptimo de ocho hermanos, todos desde el mayor hasta el menor, tuvieron que luchar y trabajar para poder salir adelante. Tiempo más tarde, Gustavo Ríos quiso conformar una familia con María Roselia Buitrago, con quien tuvo cinco hijos, cuatro de ellos están con vida. Lamentablemente la violencia lo hizo despedirse de uno de ellos. Doce nietos y tres bisnietos hacen parte también del núcleo familiar. Él ha salido adelante con el cultivo de la papa, si la papa, aunque solo ha dado para subsistir, es el cultivo al que le debe la educación de sus hijos, con él pudo alimentar y vestir su familia. Además de brindarles un hogar con el calor de amor y humildad, hoy por hoy varios de sus hijos también cultivan la tierra, y él se siente muy orgulloso de poder ser un representante al Papero de Oro. Yo me siento muy orgulloso de ser el Papero de Oro de Mesopotamia.